Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Soluble Alarm y hoy les traigo un video más de GTA Online. En esta ocasión les traigo este método que aún sigue funcionando para duplicar autos. Esto se hace con autos de la calle, lo vamos a modificar al tope, al tope sin ponerle, ojo, sin ponerle localizador ni seguro, ¿ok? Porque si no esto se jode y solamente funciona con autos de la calle. Y bueno, lo que vamos a hacer, como pueden ver, pues ya una vez que tengamos el auto modificado al tope, lo vamos a llevar a nuestro garaje. Esto funciona en cualquier garaje y lo vamos a poner en un lado, en una pared y lo vamos a atorar. Esto nada más necesitamos un amigo, aunque yo estoy con dos, pero nada más con un amigo es necesario, no necesitamos más. Y bueno, ya que estamos aquí, le decimos a nuestro amigo que nos atore, así de esta forma. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros con nuestro amigo de pasajero, nos vamos a ir al Star, actividades, ser anfitrión de una actividad creadas por Rockstar. Y nos vamos a unir a una misión, de preferencia elijan la del escarmiento 2 o la de perseguidores, que es con la que más funciona. Y bueno, les recuerdo que en todo momento tiene que estar nuestro amigo en pasajero, solamente necesitamos un amigo. No necesitamos dos, como yo aquí, simplemente me estaban ayudando, pero nada más un amigo. Y bueno, una vez que estemos en esta parte de la misión, simplemente le damos jugar, no modificamos nada, porque no vamos a hacer nada en absoluto. Y cuando aparezcamos dentro de la misión, lo único que vamos a hacer es meter el auto. Ok, lo metemos. Aquí elegimos, bueno yo les recomiendo que tengan bastante espacio, porque con este truco van a poder llenar absolutamente el garaje. Y bueno, una vez que metan el auto, de preferencia se salen, se salen totalmente y le decimos a un amigo que nos invite. Ok, si ustedes están en una sesión cerrada de amigos, pues no necesariamente tienen que decirle que nos inviten. Ustedes se pueden unir directamente, también si lo desean, lo pueden hacer en esa sesión. No hay ningún problema, ya sea sesión por invitación o sesión cerrada de amigos. Y bueno, aquí mi amigo me va a mandar la invitación, yo la acepto y me uno a su sesión nuevamente. Y esto hará que el auto se duplique y lo estaremos metiendo una y otra vez, una y otra vez. Y como les digo, este truco ya estaba, pero aún funciona. Y si ustedes tienen problemas con este truco, si no los deja meter el auto, no se preocupen. Lo que pueden hacer es que mientras su amigo no se salga de esa sesión donde empezaron y modificaron el auto, pues el auto lo pueden tener ahí, no se preocupen. Y ustedes lo que van a hacer es irse directamente a lo que viene siendo la consola. O sea, van a salirse totalmente del juego, se van a la consola y pues vuelven a iniciar y ya los dejarán meter el auto. Si tienen ese problema de que no los deje meter el auto. Esto pues, yo tuve algunos problemas con eso y cerré todo. O sea, cerré el juego, me fui al menú principal de la consola y reinicié el juego y ya me dejó meter el auto. Y bueno amigos, pues esta es una opción a aquellos que no les salen los trucos anteriores, ni solo, ni acompañado, ni con nadie, ni con cuatro amigos, ni bueno, con nadie. Espero que te sirva este truco. La verdad es un truco que es cada 45 minutos podrás vender, pero sí podrás duplicar el garaje. Incluso si tienes más espacio podrás duplicar los tres garajes de un solo tirón, digamoslo así. No necesitarás mucho esfuerzo. Si sigues los pasos que te dije anterior, te dejará 100%. Y bueno amigos, como les digo, pues se los traigo a todos aquellos que no pueden hacer ese truco. Espero y les sirva. Y pues también espero que lleguemos a la meta de 100 likes en el anterior video. No llegamos todavía a la meta. Pero decidí subirlo porque ya no voy a poder subirlo más tarde. Voy a tener que hacer algunas cosas más tarde. Y pues bueno, aquí se los dejo. Muchas gracias a todos los que han estado apoyando este canal. Se los agradezco bastante, bastante, bastante. Créanme que no sé qué haría yo sin ustedes. Son los mejores, los mejores amigos que podría uno tener. No digo suscriptores porque son amigos. Y pues muchas gracias. Aquí les voy a dejar lo que me da el fusilade. Y les recuerdo que es con 45 minutos. Y pues yo sin más. Antes de que me vaya. Les recuerdo que abajo en la descripción va a estar mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter. Y antes de irme quiero agradecer a Jesús y Alejandro que me estuvieron ayudando bastante para hacer este truco. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ya es todo. Yo soy Solubla Alarm. Y nos veremos. En el futuro. Y bueno, pues ya es todo.